Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de un nuevo video de Warframe. Esta vez vamos a ver cómo conseguir el mod sobre carga de condición. Un mod super bueno para armas cuerpo a cuerpo que tengan build de estado. Este mod nos va a dar un 60% más de daño por cada tipo de estado que tenga el enemigo al cual estamos atacando. También cuenta si el estado lo hacemos con otra arma o si lo ha aplicado algún compañero nuestro. El mod lo vamos a poder farmear de este enemigo, el carnicero Deckard. Vamos a poder encontrarlo en misiones de la Tierra y Urano. Pero sin duda el mejor sitio para conseguirlo es en Urano, sobre todo en la supervivencia de Ofelia. Aunque a mi también me ha salido uno en la misión de defensa. Pero no se confíen en poder conseguirlo rápido porque este mod solamente tiene un 0.02, 1% de probabilidad de dropeo. Los consejos de siempre ya saben lo habitual, llevar a un necros, todos los necros que puedan. Y también a Hydroid. Y ya está. Les deseo mucha suerte al tratar de conseguir este mod. Como siempre un gusto haber compartido esto con ustedes. Y si les ha gustado recuerden dejar su like, comentar y suscribirse para que vean más contenido del que subo. Conmigo ya será hasta el siguiente video de Warframe. Adiós chicos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!